Las obras del museo se contabilizan actualmente en alrededor de 700 y tenemos desde el inicio de las vanguardias históricas, de hecho la primera obra que tenemos es de principios del siglo XX, constructivista, precisamente de una artista, de una mujer, y a partir de aquí han venido sucediéndose todas las vanguardias y todos los que podemos decir esos estilos sin nombre, porque no todo se ajusta a un movimiento, a una vanguardia, sino hay personas que tienen una obra muy individual, no se pueden ajustar a un determinado estilo, pero aquí en el Museo de la FAMES podemos encontrar prácticamente de todas las tendencias. Disfrutar de la experiencia del arte contemporáneo en un edificio medieval es extraordinario. Yo me gusta mucho preguntar a las personas que vienen al museo y todas dicen lo mismo, qué interesante tenéis la colección, qué bonita es la colección y qué interesante es ver esta colección en un espacio que es completamente distinto a lo que uno puede esperarse de un museo. Todo trabajo de un museo es un trabajo de equipo y que sin un equipo, en este caso, en el que todo el mundo somos amigos, no sería posible la vida del museo. Todo premio es bienvenido. Supone un reconocimiento a un proyecto que dura ya más de 50 años, un proyecto diferente y apostar por experiencias diferentes es muy satisfactorio para todo el equipo de este museo. Gracias. Gracias.